Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo777, que en esta ocasión les traigo las opiniones que hizo una bioanalista acerca del tubérculo asesino conocido como la yuca amarga, que ha dejado en el país varios muertos al no conocer cómo se puede consumir dicho alimento, ya que la preparación incorrecta es lo que está ocasionando la muerte. Sin más, aquí le dejo la declaración de la especialista. Buenos días, Carmen. Aclaro la situación porque yo analizo aquí en el laboratorio los casos de esa intoxicación, de esa yuca. Tanto la yuca amarga como la yuca dulce, que es la que consumimos en nuestras parrillas, contiene ciertas concentraciones de cianuro. No es que la yuca se contamina con cianuro, la trae de por sí dentro de ella. ¿Qué sucede? Cuando se trabaja con la yuca amarga, que es la que se usa para hacer el cazabe, el proceso en donde se exprime la yuca hace que todo ese veneno o ese cianuro salga, y después por el proceso de cocción que obtenemos para el tostado del cazabe, se termina de eliminar todo. En el caso de nosotros, con la yuca dulce, cuando la cocinamos, el proceso de cocción del sancochado hace que las células expulsen el cianuro que tiene adentro, imputivo por el cual nosotros no nos contaminamos. Efectivamente, lo que se supone que está pasando es que se está vendiendo la yuca que se usa para hacer el cazabe como yuca normal y corriente, cosa que no debería pasar. Y lo que se le está diciendo a la población, solo a medida de recomendación, es que cuando obtengan la yuca y la vayan a cocinar, primero dejen la costumbre de agarrar la misma agua para hacer la sopa, sancochar la yuca y sancochar todas las verduras juntas. La yuca debe ser sancochada aparte, hervirla bastante, y cuando la vayamos a sancochar, tener la precaución de cortarla en pedacitos más pequeños y no los toletes que nos comemos con la parrilla. Esa es una manera de nosotros, a nivel de casa, poderle sacar el cianuro. Esa es la información. No hay ninguna contaminación con cianuro de la yuca. Bueno, finalmente ya lo hemos escuchado. Lo que debemos tener cuidado es en reconocerla y prepararla correctamente, en caso de que la necesidad en algún momento nos pudiera llevar a consumirla. Y a modo de reflexión digo que no hay nada más triste que una nación tan rica como Venezuela siga siendo sumergida en la pobreza, porque la mayoría de los habitantes de una nación ya se acostumbró a estar sometida por rufianes, ladrones y delincuentes como los que la tienen sometida actualmente. Venezuela ha sido secuestrada, y hasta que toda Venezuela no abra los ojos a esta realidad, seguiremos pasando trabajo y viendo como la vida de una nación se esfuma lentamente para asemejarse a Cuba, otra nación secuestrada por muchos años. Venezuela, despierta ya, reflexiona. Es tiempo de reflexionar. Todos unidos podemos rescatarla de manos de los secuestradores. Este es el mensaje de su hermano y amigo filósofo 777. Escúchame bien, si aún no te has suscrito a este canal y eres opositor mil por ciento a este narco régimen y de verdad deseas un cambio, suscríbete, suscríbete a este canal y dale like. Compártelo con otras personas que piensan como tú y unámonos ya, de una vez por todas. Vamos a unirnos. Pongámonos de acuerdo para producir un cambio en este país. Te lo dice tu hermano filósofo 777. Es tiempo.